Gabino Barrera La cola con seis cargadores le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en el cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba Pero le gustaba jalar a la banda, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba viva zapata Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata Era alto y bien dado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire le daba al buitre de las montañas Gabino Barrera dejaba a mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche en que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron, sin darle tiempo de nada Gabino Barrera murió como mueren los hombres que son bragados Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados